Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis Bank Inter sobre perspectivas en renta fija. Los bonos consolidan niveles a pesar de las subidas en bolsa, donde los principales índices de referencia, como el SP500 o el DAX alemán, cotizan cerca de máximos históricos. La rentabilidad del TINOUT afloja hasta 1,55% desde 1,74% a finales de marzo. Esto supone una revalorización en precio. Esto es posible debido a que la demanda en el mercado primario es muy sólida, las perspectivas de inflación se relajan tanto en Estados Unidos como en Europa y hay un exceso de liquidez en el mercado. Como referencia, la tasa de ahorro en Estados Unidos se sitúa en el 13,6% frente a una media del 7,5% en 2019. El Banco Central de Canadá aviva los rumores, el debate sobre una posible retirada de estímulos tras reducir sus compras de bonos y situar sus perspectivas de aumento de tipos a finales de 2022. El mercado ni se inmuta, la FED no quiere repetir otro taper tantrum como sucedió en 2013 que supone una venta de bonos, volatilidad y endurecimiento de las condiciones financieras. El BCE sigue firme en su estrategia de política ultra acomodaticia y aboga por la flexibilidad en la compra de bonos. Insiste además en que aún es prematuro para comenzar a hablar de una retirada de estímulos. La estrategia en crédito funciona pero el potencial de revalorización es limitado ya que en el precio ya viene recogida la mejora de las métricas de riesgo. Por tanto hay que buscar oportunidades concretas y nosotros las encontramos en los bancos y esto es debido a que los saneamientos de balance realizados en la última década y las ratios de capital holgadas permiten capear este entorno. Los resultados de los bancos americanos baten ampliamente expectativas en el primer trimestre del año. El guidance que ofrecen es constructivo, normalización de provisiones, beneficios al alza y una demanda de crédito mejorando y además el binomio rentabilidad-riesgo es atractivo frente a soberanos y frente a otros sectores dentro del crédito. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.